MÚSICA MÚSICA Estamos delante de una de las obras más interesantes de Goya... ...porque da pie a hacer sobre ella muchas reflexiones por su complejidad. Es una obra que él pinta en 1814, es decir, es un hombre ya mayor, completamente formado. Y a pesar de eso, a pesar de que está formado y de que en esta obra hace un planteamiento nuevo... ...de un hecho como el que está representando, que es la ejecución de un grupo de personas... ...pero, sin embargo, él se plantea siempre un diálogo con el pasado. Él está aquí, en esta composición, hablándonos también de Velázquez. Es decir, la técnica con que está pintada esta obra, incluso, aunque ya Goya tiene su propia técnica... ...resale a la técnica de Velázquez y, al mismo tiempo, más atrás, a la técnica de Rubens... ...y a la técnica de Tiziano como origen de esta forma de pintar al óleo. O sea, que es una consecución de pasos hasta llegar hasta este momento. A su vez, Goya también, con esta obra en concreto, que está en el Museo del Prado... ...desde mediados del siglo XIX, influye en otros artistas que van a continuación. El caso más patente, más evidente y más importante también, es el de Mané. Mané pintó cuatro o cinco años después de venir a Madrid y de pasearse por el Museo del Prado... ...y de ver Velázquez y Goya, pintó una obra importantísima, muy política y combativa... ...que fue la ejecución de Maximiliano, del emperador Maximiliano. Y esa obra está realmente basada, si él no hubiera visto los fusilamientos del 3 de mayo de Goya... ...no la hubiera podido pintar nunca. Es decir, está basada en eso la situación del pelotón de ejecución... ...no solo la técnica, sino también la composición completa. Y a su vez, hay otra obra ya en el siglo XX, muy importante... ...que son los fusilamientos de Corea de Picasso, que también es una obra... ...que surge de una composición como esta, del terror que impone un pelotón de ejecución... ...tan cerca de los ejecutados y con la luz encima de ellos, con la luz del farol aquí encima de ellos. Es decir, yo creo que es una obra que va uniendo toda una tradición... ...y al mismo tiempo la va pasando hacia generaciones de artistas posteriores. Pues del mismo modo que me explicas que este cuadro tan importante, tan conocido de Goya... ...recoge una tradición y a la vez él mismo es tradición para autores posteriores... ...imagino que muchos de los cuadros que hay en este museo están relacionados, interrelacionados... ...por los lazos de admiración que unos autores han procesado sobre otros... ...y por lo tanto de las enseñanzas que unos han ido transmitiendo hacia otros. Algo parecido sucede en general a otro nivel con los cuadros y con todo lo que existe y es material... ...que es que todo tiene una influencia gravitatoria, todo lo que es material... ...influye, ejerce una atracción gravitatoria sobre toda la otra materia. Estos lazos materiales, esta comparación entre la interacción gravitatoria... ...de los propios cuadros en cualquier objeto material y la influencia de unos cuadros sobre otros... ...ambos lazos, el artístico y el puramente físico, no es un tipo de comparación... ...completamente exacta porque mientras que entre dos objetos la atracción gravitatoria... ...siempre es recíproca, no siempre la influencia es recíproca y no siempre puede serlo. Por ejemplo, nunca podremos saber que hubiese pensado Velázquez de la obra de Goya. De todas formas, para hablar de la gravedad, me gustaría retrotraerme a un siglo antes... ...del nacimiento de su descubridor, que como todo el mundo sabe, fue Isaac Newton, en concreto al año 1543. En este año, el astrónomo polaco Nicolás Copérnico publicó su obra sobre las revoluciones... ...de las esferas celestes, un libro en el que situaba al Sol y no a la Tierra en el centro del universo... ...tal como entonces se conocía. Y bueno, hasta ese momento las ideas de los autores antiguos, de los autores clásicos... ...eran consideradas incuestionables. ...pero Copérnico, al negar con elocuencia las ideas griegas sobre astronomía... ...atacaba directamente el principio de autoridad imperante, el magister Dixit... ...o muchas veces el Aristóteles Dixit... ...y abría el camino para que otras ideas antiguas fuesen cuestionadas. Por ejemplo, siempre se había creído que cuanto más pesase un objeto, con mayor velocidad caería. Esto lo había dicho el gran maestro Aristóteles, gran maestro de la Antigüedad... ...y hasta cierto punto lo dice la experiencia si uno se fija en cómo cae una hoja de un árbol... ...y cómo cae una piedra. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XVI, un joven científico... ...Galileo Galilei. Por cierto, cuando vas a Pisa, todo el mundo te dice que allí se hizo este experimento de la gravedad... ...dejando caer la manzana desde la Torre de Pisa, ¿eso es verdad? Lo que es verdad es que Galileo Galilei demostró que Aristóteles no tenía razón, se equivocaba... ...y que dos objetos que pesasen lo suficiente como para que el freno que ejerce el aire... ...fuese insignificante, caerían a la misma velocidad. Como Galileo era de Pisa... ...es famosa la historia de que se subió a la torre inclinada y dejó caer dos balas de cañón de distinto peso... ...y así demostró su teoría. También esta anécdota, ¿no? También se le atribuye a Newton algo parecido a lo de la Torre de Pisa, ¿no? Bueno, digamos que la historia de Galileo subiéndose a la Torre de Pisa... ...y la de Newton cayendo en lo de la gravedad por ver caer una manzana... ...son como mínimo discutibles. Probablemente sean ejemplificaciones... ...de procesos mucho más complejos. En todo caso, lo que sí es seguro es que Newton pensó... ...en por qué un objeto, un objeto material, cuando se queda sin apoyo, como por ejemplo... ...una manzana al caer de un árbol, cae de manera perpendicular al suelo... ...y en cambio, la Luna, que no tiene apoyo, no cae. El investigar este tipo de cuestiones, e intentar responder a estas cuestiones... ...le llevó a enunciar su Ley de la Gravitación Universal... ...que es una sencilla fórmula matemática, muy sencilla, que lo que viene a decir es que... ...dos cuerpos se atraen con una fuerza que es proporcional al producto de sus masas... ...e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre sus centros. Esto lo que viene a significar es que un objeto cualquiera tiene una mayor influencia gravitatoria... ...cuanto mayor es su masa y, a medida que nos alejamos de él, esa influencia decrece rápidamente. La influencia de Goya, la que recibió de Velázquez, y seguramente de otros maestros... ...y también me has hablado en concreto, por ejemplo, de la influencia que este cuadro proyecta sobre Picasso... ...yo quisiera hablarte de, si hemos empezado con Copérnico y luego hemos pasado a Newton... ...el tema de la gravedad, digamos, se cierra un poquito, o al menos tiene una cierta continuación en Einstein. Einstein, digamos, en su teoría de la relatividad, hace una descripción mucho más amplia... ...del universo de la que hace Newton en su ley de la gravitación universal. Por ejemplo, Newton no explica el porqué de la gravedad, él solo la describe y la cuantifica. Einstein sí lo hace. Entonces, las leyes físicas de Newton... ...funcionan bien para situaciones cotidianas en que las distancias y las velocidades no son muy grandes. Ahora bien, en estas situaciones, de hecho, las ecuaciones de Einstein equivalen a las de Newton, pero cuando se trata de grandes distancias... ...y grandes velocidades, las ecuaciones de Einstein siguen funcionando y las de Newton ya no funcionan. Entonces, quisiera aclarar que esto no implica decir que el talento científico de Einstein fuese superior al de Newton. Newton, al menos se le relaciona con la frase esta de que si había conseguido ver más allá que los demás... ...era porque se había subido a hombros de gigantes. Goya hace una cosa completamente nueva aquí, que no han hecho Velázquez ni nadie hasta este momento. Es decir, aquí las víctimas son el pueblo. Los que están siendo ejecutados son el pueblo. Los que ejecutan son los soldados que representan el poder. Y hasta ese momento, la representación de la guerra en el arte occidental, sobre todo desde el siglo XVI... ...con las primeras batallas grandiosas que hay en el Vaticano de Rafael y su escuela... ...y con posterioridad es una guerra nobilísima, es decir, una guerra noble. Por un lado está el poder fantástico y por el otro lado los pobres vencidos que quedan allí muertos. Sin embargo, Goya hace, y además son choques entre dos ejércitos paralelos... ...en el cual uno es el victorioso y el otro ejército es el que es derrotado. Pero Goya lo que hace, y eso es completamente nuevo ya, es que por un lado está el ejército y el poder. Un poder anónimo, porque sabemos que son los franceses y los españoles, pero están de espaldas y no sabemos nada. Es entre el ejército, es decir, entre el poder del Estado y el pueblo. Es un concepto muchísimo más moderno el que él experimenta aquí y que hasta ese momento no se había hecho. Y seguramente esa puede ser una de las razones por las cuales este cuadro no le gustó al rey. Y seguramente, a pesar de que lo había encargado, no lo expone. No hay noticias de que se expusiera justo cuando Goya lo pinta. Se expone después y además de una forma bastante escondida. Porque a lo largo del XIX España tiene muy buenas relaciones con Francia, otra vez. Hay apoyos políticos continuos, con lo cual la exposición de este cuadro en el Prado era políticamente incorrecta. Y pensamos que no se expone hasta ya más adelantado el siglo, cuando las cuestiones estas ya no tenían tanta importancia. O sea que hay, por un lado, una tradición que él recoge, fundamentalmente técnica. También había visto cosas como las lanzas, que es una escena de guerra también importantísima. Pero al mismo tiempo plantea algo completamente nuevo, que es el papel del pueblo. El papel del pueblo ante el opresor o ante el poder político. Es una novedad. Tradición y modernidad. Sí.